En el pueblo de Curabo Las muchachas lucen bien Cuando suena el típico merengue Y bailan al ritmo del caleo Mujeres como una flor Con su aroma tan sutil Belleza sublime del pentil Que inspiran al hombre en el amor Para Curabo me voy Donde se encuentra mi amor Para Curabo me voy Donde se encuentra mi amor Me siento mayor placer Al lado de mi querer Para Curabo me voy Porque no puedo aguantar Para Curabo me voy Porque no puedo aguantar Tengo que ver a mi amor Para su boca besar Tengo que ver a mi amor Para su boca besar Para Curabo me voy Porque no puedo aguantar Tengo que ver a mi amor Para su boca besar Tengo que ver a mi amor Para su boca besar Tengo que ver a mi amor Tengo que ver a mi amor Para su boca besar Tengo que ver a mi amor